Para preparar molde de rigatón y huevo doria relleno de carne a la boloñesa necesitamos un paquete de rigatón y huevo doria de 500 gramos, 400 gramos de carne molida, una cebolla picada, media taza de pasta de tomate, un cuarto de taza de salsa de tomate, media taza de agua, dos cucharadas de aceite, sal y pimienta al gusto, cuatro tajadas de queso, una cuchara de mantequilla, dos cucharadas de harina de trigo, una taza de leche, 250 gramos de queso rallado, primero precalentamos el horno a 180 grados centígrados, cocinamos los rigatón y huevo doria de 13 a 16 minutos en abundante agua hirviendo, siempre teniendo en cuenta que debemos usar un litro de agua mezclado con una cucharadita de sal por cada 100 gramos de pasta, una vez terminada la cocción de los rigatón y huevo doria los escurrimos muy bien y los pasamos por agua fría hasta que estén completamente fríos, mientras se cocinan los rigatón y huevo doria, preparamos la salsa de queso, fundimos la mantequilla en un sartén, añadimos la harina, mezclamos bien para que se diluya por completo la harina de trigo y salpimentamos al gusto, añadimos la leche poco a poco, mezclando todo el tiempo y cocinamos a fuego bajo hasta que espese, agregamos también el queso y mezclamos rápidamente para que se derrita por completo, en un sartén con el aceite caliente, sofreímos la cebolla y la carne molida, salpimentamos al gusto, añadimos la pasta de tomate, la salsa de tomate y al agua, cocinamos durante 8 minutos más o hasta que empiece a reducirse, en ese momento retiramos del fuego, acomodamos los rigatón y huevo doria en un molde, lo rellenamos con la salsa boloñesa, cubrimos con la salsa de queso y las tajadas de queso, horneamos durante 15 minutos o hasta que se dore el queso, decoramos con perejil.